Pues nada, que estaba yo hoy, que tengo vacaciones y me va a echar una siesta y a empezar a sonarme el móvil, que ha salido el tráiler, bueno, es como un teaser de Love Panther, así que nada, digo, mira, ¿sabes qué? Me pongo, lo veo, me grabo, por esto porque otro día en un directo dije, oye, ¿no se hace lo de las reacciones? Y yo dije, sí, sí, sí ¿qué se hace? Y digo, ah, bueno, pues voy a hacer una reacción viendo el tráiler y lo grabo y así lo vemos, ¿vale? Venga, le voy a dar al play, ¿vale? A ver qué tal está esto, a ver, no he visto nada, ¿eh? O sea, ahora es ponerlo y hasta lo único que veo es, sale Thor, Marvel Studios Thor, Love and Thunder, Official Teaser, coño, lleva ya 455.000 visualizaciones, seguro que me levanto de la siesta y tiene esto como 800.000, ¿sabes? Venga, va, vamos a ver qué tal, a ver, voy a poner los subtítulos por si me dejo algo, venga. Gracias. Gracias. ¡Qué bueno! Ha salido con el, hostia, ha salido con el Mjolnir, que parece que sea como si lo hubieran, hostia, ¿cómo lo han vuelto? Espera, que paro, porque ahora me salen anuncios de otro vídeo de un tráiler de Batman. ¡Hostia, qué guapo, qué chulo! Me ha encantado. A ver, es un teaser, no se ve mucho, pero oye, está muy bien. Está que guaytiti también escogiéndome las canciones, muy bien por el tema, por el tema ese. Luce bien, Natalie Portman, como Thor, luce bien. Me ha encantado ver Mjolnir de nuevo, todo ahí recompuesto. Uy, tenía que haberme traído yo mi Mjolnir para hacer el vídeo, me cago en la leche. Pero bueno, no está nada mal, no está nada mal. Se ha visto Russell Crowe de espaldas, ha cogido el relámpago, visita al Olimpo. Bueno, bueno, interesante, interesante, interesante. Pero, pero, no hemos visto nada de Gor. Solo se ha visto lo divertido, se ha visto lo, digamos, lo bonito, la escenografía, se ha visto alguna broma. Pero bueno, Gor es muy chungo. O sea, Gor es mucho drama, no se le llama el carnicero de los dioses, ya lo digo porque sí, no porque le encargaran. ¡Eh, Gor, tres kilos de pechuga, ¿sabes? Una de ternera mixta con cerdo para hacer hamburguesas. No, no, se le llama el carnicero de los dioses por otras cosas. Así que yo supongo que en el tráiler, en el tráiler definitivo, bueno, el primer tráiler lo veremos. Y ahí igual la música o lo demás ya parece más jodido porque aquí de momento se ve todo muy guay, pero bueno, bien, bien, buena entrada, buena entrada, ganas de ver más.